Matías, ¿cómo está Margarita? Ella está bien. ¿Bien? ¿Pero? El bebé no está bien. Maggie perdió al bebé a Ricardo. El médico me dijo que era muy común en las mujeres de su edad y sobre todo bajo situaciones de estrés. Por lo menos, ella está bien y no hubo que hacerle ningún procedimiento. Es una mujer muy fuerte, se mantuvo tranquila en todo momento. Voy por un café. ¿Quieres algo? Esto es tu culpa. ¿Perdón? Íbamos a tener que vender la casa para poder pagar tu multa. ¿Eso te parece bastante estrés? Sabías muy bien que Maggie no podía estresarse. Y a ti no se te ocurrió otra cosa más que cobrarme la multa. Muy padres. Lunes a viernes, 8 pm. Participa en Imagen Televisión. No. 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 Gracias por ver el video